si hay alguien que ha laburado en esta en esta en esta majada como nos ha saludado en el día el trabajador el amigo oscar ojo paisano el hombre si este sí que ha laburado te acordás que en esos principios queríamos agrandar la majada y el amigo oscar se encargó de eso así que le han puesto una correa larga para agarrarlo de lejos así que en el día el trabajador quiero saludar al amigo oscar y en el nombre de oscar a todos los trabajadores injusticia otra vez con esa locura en el nombre de oscar saludamos a todos los trabajadores una pelea con injusticia de repente no la injusticia se va con la presencia de oscar no puede salí para afuera nomás así que en el nombre de oscar saludamos a todos los trabajadores de la provincia de entre ríos y de la república argentina y a todo el mundo hacemos honor al día porque es un día internacional amigo es así o no has cumplido con el deber de agrandar la majada te acordás cuando te pedí que agrandara la majada ahora somos varios estamos mucho mira ha cumplido con el deber el hombre el que dormido no ve nada menos mal que no ve nada dormido porque si no sería un caos esto así que el hombre ha cumplido con el trabajo no